Hoy en nuestro tiempo de entrevista vamos a hablar de la actualidad de un municipio que tenemos muy cerquita de la capital, Cabanillas del Campo. Y para ello nos acompaña en plato José García Salinas, su alcalde. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Habéis vivido hace muy poquitos días un día muy especial, el Día del Patrón. En un año yo creo que especialmente importante porque después de los dos años de pandemia que hemos pasado, en los que no se podía salir a la calle, no se podía rendir honores al patrón, el pueblo, se ha lanzado a la calle para celebrar los actos por todo lo alto. Pues sí, porque a pesar de que cuando coincide con fin de semana hay mayor concentración de vecinos y vecinas que se animan a celebrar el patrón, este año yo creo que hemos vivido en la calle y se notaba en el ambiente las ganas, las ganas ya de ver ese final del túnel de la pandemia y han salido a las calles, han llenado las calles y han desbordado cualquier previsión en un acto que estaba muy cargado, muy cargado de eventos y desde luego pues muy contento de que la gente pues hayamos perdido ya este miedo, anhelar ya la recuperar nuestras fiestas, nuestras tradiciones, yo creo que es un momento importante. Y además ahora ya que en unos días nos quitarán la mascarilla en la calle, yo creo que ya los vecinos y las vecinas y los españoles estamos ya deseosos de ir recuperando poco a poco esa normalidad. Además hizo buen tiempo, lo que también sirvió de acicate a los vecinos de Cabanillas a salir en la procesión que lo estaban deseando. Cabanillas, tenemos nuestro patrón que es San Blas, es una fecha que tenemos mucha añoranza a ella y los que somos de Cabanillas la sentimos muy nuestra desde un punto de vista religioso y también desde un punto de vista cultural en nuestro municipio y la gente estaba deseosa de salir, de disfrutar además de la nueva botarga que habíamos recuperado después de al menos 150 años, la verdad que fue un día muy animado con la colaboración y la implicación de muchos colectivos que hacen habitualmente que Cabanillas sea un día muy bonito y el tiempo nos acompañó que ya era el cerrar ese círculo. Llama la atención esa recuperación de la botarga, esa apuesta firme del equipo de gobierno de usted mismo por recuperar las tradiciones y si hablamos de tradiciones en la provincia de Guadalajara hablamos de botargas. Llama también la atención que precisamente fuera el ordenanza mayor el que puso esta idea encima de la mesa. Sí, Antonio, que es Antonio de la Plata, es uno de los funcionarios más veteranos y además discretos del ayuntamiento, no le gusta que digamos su nombre ni que la idea salió de él, yo le pincho a veces y le digo, la realidad es la que es, es un investigador concienzudo y lanzó esta idea que les dije a Rosa y a Manuel, que son los concejales de cultura, que se pusieran de inmediato con ello porque me parecía algo muy bonito. Cabanillas es un municipio que ha experimentado un crecimiento muy importante, ha dejado de ser ese pequeño pueblo agrícola para ligarse ya más a la logística y a la industria, pero tenemos que preservar todavía y más si cabe ese Cabanillas de toda la vida, nuestras raíces, nuestros orígenes, que son plenamente compatibles porque para avanzar hacia el futuro no podemos olvidarnos del pasado y no dejar de estar orgullosos de nuestro presente. Yo creo que esa conjugación es muy importante y yo creo que humildemente lo hemos conseguido con el esfuerzo de la técnico de cultura, de muchos colectivos, de Juli, que es la presidenta de la Asociación de Mujeres, de Asuncelada, que es la que ha hecho el bordado, de Lola, que ha hecho el diseño. Cuando las cosas se hacen entre todos con pasión y con cariño, pues el resultado suele ser positivo y este es el caso de ello. Es decir, yo hoy tengo el placer de hablar de ello, pero detrás del ayuntamiento, detrás de mí en este caso, hay muchas personas que han hecho que esto sea posible y que fuera un éxito. Como broche final de ese día, de ese día de celebraciones, estuvo la inauguración de un parque en el que también detrás de él hay mucho cariño y hay un homenaje muy sincero por parte de todos los vecinos de Cabanillas, del equipo de gobierno y de todos y cada uno de los partidos que forman parte del ayuntamiento, que es ese parque homenaje a Elena de la Cruz, 40.000 metros cuadrados de parque en el que se puede uno a uno prácticamente quedar a vivir. Se puede hacer de todo, desde leerse un libro hasta merendar, hasta jugar, se puede hacer absolutamente de todo. Fue un día especial y esa parte fue una parte agridulce. La parte dulce porque es un magnífico parque que van a poder disfrutar los vecinos desde los más pequeñitos a los más mayores, pero la parte más triste es el recordar a Elena, que era una vecina que no lo era desde hace muchos años, pero que no era difícil de verla correr por nuestras calles. Yo hablaba muy a menudo con ella, éramos amigos, yo la tenía un cariño muy especial. Para mí fue un día triste porque Elena tenía mucho todavía por qué quedar, era buena persona por encima de cualquier otra cosa y yo creo que merecía este parque porque a cada llamada que el ayuntamiento en sus funciones, primero con materia de trabajo que fue responsable y posteriormente en materia de fomento, lo que le pedimos siempre estuvo atenta, pendiente y no todos los consejeros tienen esta sensibilidad. Y bueno, el parque va dedicado en su honor y en su memoria para que no olvidemos quién era Elena y bueno, pues en el parque los más pequeños que están encantados podrán disfrutar desde parques infantiles, desde una lectura con vistas al lago con sus fuentes, ahora que está muy de moda con los selfies, las letras en grande de cabanillas, la iluminación nocturna, muy pronto el kiosco que hemos tenido, hay unos problemillas con la contratación, pero en definitiva es un parque que vamos a poder hacer casi de todo. Es un parque maravilloso, pero que le queda todavía algunos años para que sea aún más maravilloso. Yo hablaba con la gente más mayor de cabanillas y cuando se hizo, que lo hizo Jesús Miguel Pérez, que fue un alcalde de cabanillas, el parque Buero Vallejo a algunos decían, pues vaya parque, ¿no? Y ahora es uno de los más bonitos de cabanillas, al final los árboles, la naturaleza es la que hace que un parque sea más o menos bonito, entonces le quedan unos años para que coja el empaque suficiente para que sea, yo estoy seguro que va a ser el parque no solo más grande, sino el más bonito de la localidad a lo largo de los años. Seguramente cuando seamos un poco más mayores Rosa lo podremos ver. Desde luego el cambio, una servidora que estuvo el día que se presentó en esa parcela de cardos enorme y también estuvo presente el día de la inauguración, el cambio es brutal. Sí, porque esto es lo bonito a veces de la política, ¿no? La política es transformar cosas, ¿no? Desde la nada a lo que es cercano. En la política hay muchos estamentos, ¿no? Y cada uno tendrá su parte gratificante. A mí no me gusta, por ejemplo, ser senador o diputado, que además ahora que está muy de moda lo de dar al botón bien o dar al botón mal, ¿no? A mí me gusta lo tangible a la hora de lo que uno hace que se vean esos resultados. Y eso es a veces muy duro, porque ser alcalde es muy duro, nunca se contenta todo el mundo, todo es mejorable, los recursos son los que son, pero son estas partes las bonitas de la vida política que te permiten transformar y ver a tus vecinos disfrutar de una infraestructura que uno ha proyectado, que ha pensado en un momento dado y que se ha hecho realidad. Hablaba de crecimiento del municipio de Cabanillas, ha crecido sin duda. La última notificación se superan los 11.000 censados. Sin duda, Cabanillas es un entorno en el que establecerse, no solamente como ciudad tranquila para vivir como municipio tranquilo en el que vivir, sino también aparejado de poder echar raíces y establecer un futuro, porque cada vez son más las empresas que eligen Cabanillas para instalarse y para crear oportunidades de trabajo tan importante en estos tiempos. Cabanillas tuvo un crecimiento muy importante, fundamentalmente en los años 90. Yo recuerdo cuando iba al colegio, éramos muy poquitos en clase, no recuerdo la cifra exacta, pero no más de 10 o de 12, y ya empezaron a venir los primeros vecinos de los llanos, y especialmente de la zona del Mirador de Lenares, y ya nos llenábamos, llenábamos a veces los de Cabanillas, pero al final ya los de Cabanillas están. Ahí se consiguió, y eso lo hizo muy bien Ramiro Almendros, y más tarde Jesús, no disgregar los que eran de Cabanillas de siempre, al final todos somos de Cabanillas, y esos chavales que vinieron en mi época, que estudiábamos juntos, pues ya se han comprado su primera casa, y están echando raíces, incluso familias, dentro de la localidad Cabanillas. Por tanto, hemos sido un municipio muy integrador, que hemos conseguido, con el esfuerzo de todos, que sea un municipio integrador, en cuanto a la atracción de nuevos vecinos, también a la atracción de nuevas empresas, muchas de ellas de la logística, pero también hemos empezado a traer algunas ya del sector industrial, que son las que realmente dan un trabajo de mayor calidad, y de mayor duración en la empleabilidad, y bueno, fundamentalmente yo creo que Cabanillas es un lugar ideal para vivir, primero es un municipio tranquilo, es un municipio que tiene empleo, está en el corredor de Lenares, que es uno de los corredores más potentes de toda España, tenemos el 7% de toda la logística nacional, que no es poco, un pueblecito que hasta no hace mucho éramos de 1.000 habitantes y ya somos 11.000, y bueno, yo creo que cuando las cosas se han hecho bien a lo largo de los años, pues aquí están los resultados, muchos vecinos de Guadalajara que no encuentran lo que buscan a veces en la capital, o por precios o por otras variables, pues yo tengo muchos amigos, que yo no había instituto en Cabanillas cuando estudié y tuve que estudiar en el Urianda de Mendoza, o ahora en el Colegio María Cristina, que ya no existe y que va a la nueva universidad, bueno, pues están viniendo a vivir a Cabanillas, y eso es positivo, y bueno, cuando hay empleo no solamente es bueno para Cabanillas, cuando hay un empleo en Guadalajara es bueno para Cabanillas y cuando lo hay en Cabanillas es bueno para Guadalajara, para Zuqueca, para Marcha Malo, lo importante es que la provincia tenga riqueza y que tengamos empleo. ¿Va a haber más buenas noticias de más empresas que se van a ubicar en Cabanillas? Bueno, Cabanillas tiene mucha demanda, ahora mismo estamos terminando el ST30, que está al otro lado de la A2, que es una nave increíble, que muy pronto estará llena de trabajadores y empresas, y ya estamos trabajando en un nuevo polígono en conversaciones y en coordinación con el Ayuntamiento de Alovera, es decir, vamos a unir prácticamente Cabanillas y Alovera en la parte industrial, que son muchos metros cuadrados para que haya riqueza y haya empleo, lo importante es que seguimos estando en el foco de la atracción en el corredor de Henares y hay interés por venirse a vivir a la localidad, y al final esto es un ciclo, tenemos vecinos, tenemos empleo, y eso genera riqueza, y la riqueza al final son servicios que podremos dar a los vecinos y a las vecinas de la localidad. Ahora inauguramos el parque, en muy poquitos, en un par de meses, seguramente inauguraremos un centro fitness, estamos ya trabajando en la nueva piscina cubierta y el nuevo edificio de seguridad, yo creo que es una legislatura que la queda en torno a un año, que va a ser de las más importantes de nuestra localidad. Además también se da seguridad a los propios vecinos del municipio, el Ayuntamiento de Cabanillas se une a la tendencia que hay en muchos ayuntamientos también de instalar cámaras a la entrada y a la salida del municipio para controlar, para vigilar y para colaborar con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado si fuera necesario. Lo que no podemos permitir es que el municipio idílico, igual que otros colegas, alcaldes y alcaldesas del entorno, que tenemos un territorio en el que podemos estar tranquilos, de que los más pequeños pueden salir a la calle sin tener riesgos y los padres tienen la tranquilidad, lo que no podemos permitir es que alguien nos rompa esa tranquilidad. Entonces hay que poner todos los medios, primero, preventivos para que eso no ocurra, que los malos se sientan observados y se sientan controlados, pero esto no es un gran hermano. Es decir, ni el alcalde va a poder comprobar dónde va uno a comprar el pan, por poner un ejemplo, que alguien lo pregunta, simplemente cuando ocurre algo, cuando hay indicios suficientes, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o bien la jefatura de la policía local podrán comprobar situaciones desde un menor que se ha perdido, desde, a veces ocurre desgraciadamente en casos de divorcios, pues que el papá se lleva sin poderse llevar o la mamá al niño, bueno, pues nos va a permitir tener una seguridad o ha habido un robo en una franja horaria, pues es mucho más fácil para hacer esa consulta y saber si esa persona ha estado merodeando días anteriores, bueno, es una cuestión muy segura, está muy controlada por la ley de protección de datos y que los vecinos hagan la normalidad. Es decir, ahora mismo vamos por la autovía y nos hacen fotos, aunque no nos demos cuenta, y nos miran el seguro, la ITV y muchas cosas y nadie le alarma a esto, ¿no? Y parece que cuando se instala en un municipio da algo de reticencias, tranquilidad absoluta a los vecinos, porque yo hoy soy alcalde, pero mañana seré vecino y no pondría algo que me pudiera condicionar a mí o al resto de mis vecinos. En Guadalajara Capital existen desde hace muchos años y no genera ningún tipo de intranquilidad. Y no genera ningún problema y es una cosa que a mí me sorprendió porque antes que Guadalajara fue Cabanillas el que planteó esta idea y tuvimos una reunión con quien era subdelegado del gobierno en aquel momento, Juan Pablo Sánchez Seco, el comisario de entonces y demás y les parecía una burrada, ¿no? Esto de las cámaras y tal y luego vi que se pusieron en Guadalajara y dije, anda, pues ahora sí que es posible, ¿no? Son cosas que a veces ocurren, que la sociedad va avanzando, va evolucionando y, bueno, a lo mejor no estaba tan bien visto en aquel momento, pero, bueno, lo importante es que Guadalajara es segura, que muchos municipios han marchado a lo que lo tiene, a Azuqueca o ahora Cabanillas y lo importante es que los vecinos estén seguros. Eso es lo más importante. Pues, alcalde de Cabanillas del Campo, José García Salinas, gracias por acompañarnos, en este caso para hablar de buenas noticias, que nos gusta darlas, aunque no lo parezca, los medios de comunicación nos gustan dar buenas noticias, ya va siendo hora y esperamos tenerle de nuevo pronto por aquí para contarnos más proyectos nuevos para Cabanillas del Campo. Muchas gracias, Rosa, por invitarme y un placer estar aquí. Gracias. Nosotros vamos a seguir repasando otros asuntos de actualidad de esta jornada.